suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Este es la meca urbana, muchísimas gracias a toda la gente que siempre está activo con nosotros, recuerda suscribirse, activar la campanita de notificaciones antes de enviarle a usted cualquier otra información, nosotros queremos hacer la entrega de este regalo, Isabel Alsequie, conmemorativo a la Navidad, como ella no es muy creyente, la Navidad, yo preferí comprarle un gorrito, un gorrito barato, Isabel, un gorrito para que usted celebre con nosotros aquí a la señorita Merry Christmas. Merry Christmas. Sí, póngase un gorrito, sí, sí, ahí para el contenido, se lo engancha ahí, fuá, no, 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 ahí ya, usted se lo engancha ahí despacito, y vamos a hacer el contenido, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, así que de esta manera vamos a iniciar el contenido, celebrando un poco con Isabel, así que es la Navidad, bobo navideña, Dios mío, increíble, todo lo que uno tiene que hacer cuando a uno le gusta un trabajo, y luego son míos, 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 qué tenemos para hoy, Isabel, cuénteme, qué tenemos ahí. Ya para finalizar el año, el año, no la puede dejar sola usted. No, con este tema de Jairín, hay que analizar por qué después de ella haber hecho tantos cambios en el personal, en las letras, en la producción, ella no conectó como se esperaba, al ella ser pareja de una persona tan importante en la industria. O sea, de manera general, sería por qué Jairín, la más viral, no gusta musicalmente. No conecta, no conquista el pueblo. Yo pienso que ella conectó más cuando ella hizo Quien me atraca a mí. Y Echivirica. Ella tuvo sus éxitos. Otro, ¿cómo que se llama? El de Natalí, que fue muy exitoso. Sí, pero Natalí. Para un diciembre, porque rompió. Sí, pero Natalí es un featuring, pero temas de ella, de ella, Chivirica, Quien me atraca a Quien me atraca a mí con Jarac, entonces yo pienso que ella conectó más, claro, a nivel local. Está más pegada. Sí, en el grajo. No, 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 a nivel local y de todo, porque Jairín es local, todavía, aunque ella es esposa de Anuel, Jairín, musicalmente hablando, es local. Ah, pero al fin que lo reconociste. No, 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 yo mentira, mentira, porque no podemos, no podemos, no podemos quitar una cosa para poner otra. El hecho de que ella grabara con Anuel no significa que sea un artista internacional, porque al momento de ser internacional se involucran muchas cosas. Internacional. Pero ella también grabó con Farina y no hizo nada. Es un tema que es de la insuperable. Sí, eso es en colaboración. Y Remy de Mama no hizo nada. Entonces, porque yo te voy a decir algo, y aquí, en este contenido, yo quiero aclarar esto. Anuel, en una entrevista que se le realizara en la plataforma de Trackhouse Latino, saludo a los muchachos en Puerto Rico. Sí, muy dura. Él, ahí, en esa, en esa entrevista, dijo que el tema originalmente, el de la máquina, la máquina, la máquina que se llamaba, la máquina, la máquina, era, yo voy, Randy y Anuel. Solamente. Solamente. Y que después que Randy, yo y Randy montaron, porque Randy no quería montar a más nadie. Escuche esto, licenciada. Randy no quería montar a más nadie. Eso está en el documental que él lo dijo, búsquelo ahí. Después de que Anuel hizo de que Randy grabara y Jowell montaron a de la gueto. A de la. A de la gueto. Y luego, sin permiso de Randy y de la gueto, montaron un verso de Yailin. Que por eso, acuérdate que yo había dicho aquí, que por eso que Yailin no le da los créditos. O sea, que no tenga el otro por eso, esas son las razones. Exacto. Fue a terror que la montaron. Él le dijo a Yailin, mami, móntate un versito aquí, parece que él le ayudó porque él lo dice, Yailin sale entonando, la la asesoramos, con flor. ¿Ento qué? Sí, sale entonando un poco. Para lo que ella, para lo que ella, para lo que ella hacía, sale entonando un poco. Yo tengo que escuchar eso. Es cantadito el verso de ella. ¿Tú has escuchado la canción La Máquina? No. Suena un poquito más entonada, que es diferente, como ya nosotros hemos escuchado a Yailin, pero Yailin no deja de ser una artista local, señores. Él la talló y todo. Exacto, exacto. O sea, que fue a la mala que él metió a Yailin en ese tema. Precisamente. Al menos en mí, da el mind to know. Sí. Sí, de verdad, no hizo. Isabel. Papi. ¿Y por qué Isabel? ¿Por qué con Luis? ¿Por qué tú no lo dices con Luis? No, porque yo... Pero, dilo con Luis. ¿Por qué conmigo? Dilo con Luis. Para que dé la entonación con Isabel. No, es que contigo suena más bonito. Por eso, dime. Entonces, en base a eso, yo estoy de acuerdo contigo, real, de que Yailin no es una artista. Dios mío. Pero, ¿por qué tú tienes que hacer... Los milagros de Hano. No, no, no. ¿Por qué tú tienes que hacer esa referencia donde yo siempre he dado el punto a favor? Porque tú siempre la defiendes. Y es negativo. Porque tú siempre... Oye. Yo soy realista. A la gente le molesta que yo soy realista. Falático, por favor. Corroboren si él no siempre la defiende, lo indefendible. No, yo soy realista. A la que la gente le molesta que uno sea realista y que haga preguntas. Entonces, yo soy surreal o irrealista. No, no. Yo soy realista en el hecho de que me gusta cuestionar el por qué las personas actúan de una manera. O sea, ¿por qué usted está sentada aquí? ¿Por qué usted se puso ese gorro? No, no. ¿Por qué usted lo tiene puesto? ¿Por qué usted se lo puso? Ese gorro yo me lo puse porque tú me dijiste que me lo puse. Exacto. A mí me gusta saber eso. El hecho detrás de la verdad. Entonces, ¿te gustaría saber que por qué Yailin no arrancó internacionalmente teniendo la oportunidad? Sí, porque aunque ella ha grabado canciones internacionales, ella no es internacional. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque ella no tiene talento. No tiene talento. No. Entonces, por eso que... Ella es internacional por los chismes. Sí, pero ella tiene talento. Ella tiene talento. Entonces, por eso que ella no conecta. Pregúnteme, pregúnteme. Espérate. Yailin tiene talento. Musicalmente, dentro de qué parámetros musicales tú la comparas y la pones a ella para tú justificar su talento. Lo primero que dije, ella tiene talento. Responde la pregunta. Espérate, espérate. Te dije, ¿verdad? Tiene talento. Sí. Ella tiene talento. Pasé T-Toker. ¿Pero es un talento? O sea, hay personas que han desarrollado talento en TikTok, señores. Está bien, ok. De baile. De ese, bueno, tiene talento, tiene talento. Te voy a decir en qué tiene talento. En posar para fotos, tiene talento. Claro, se ve bonita en las fotos. Bien, tiene talento. Es fotogénico. Tiene buen perfil para usar extensiones y maquillaje, porque es un talento. Ok. No son talento. Ella tiene talento para gemir encima de un beat. Con todo respeto que ella se merece. Ese talento del maquillaje y la peluca lo tiene a tu maniquí. Dime más. Tiene talento, Isabel. Ella tiene talento para gemir encima de un beat. Tiene talento de convencimiento, convención, hombre, que quizás no es tan fáciles de convencer. ¿Tú crees que no es de fácil? Claro, porque a él no tiene identidad. Claro que es fácil de convencer. Cualquiera lo involucra. Oye. Sí. Es evidente que una persona con la capacidad de ella lo involucró. Ok. Pero musicalmente hablando, yo no puedo descartar de que lo que tú dices, que ella no tiene talento. Ella no la ha pegado, pero no la ha pegado porque no se ha educado en la música. O sea, que tú crees que con ese tono de voz, si ella le agarra un maestro, ella puede llegar a hacer algo. Sí, porque no necesariamente tiene que hacer reggaetón ni dembow. No dije eso. Ella puede hacer otro ritmo. Por ejemplo. Otro ritmo tamarengue. Señores, ella puede hacer música urbana. Claro. Si trabaja de verdad. Claro. Si trabaja de verdad. ¿Tú consideras que ella tiene los matices en la voz para hacer música urbana? Sí, porque eso se... Para meterle un rap de tres minutos. Hay gente que hace... No, no, pero no. No, yo estoy preguntando. Pero aquí escuchamos, aquí escuchamos pegado el tipo este que se pegó con Visa, el español. Quevedo. Quevedo. Esto no es una. Esto no es una. O sea, ese tipo se pegó y la gente le gustó ser un talento. ¿Cómo es Luis? Esto no es una. Eso andó Isabel comiendo yuca. Es verdad. Hay artistas que se crean. Que los crean. Bueno, pero se pegó. Él desarrolla un talento y él canta. Canta en ese tono, porque no usted necesariamente tiene que entonar y ser de que Pavarotti y fulano para ser un artista. porque tampoco podemos ser injustos de exigir que sea Pavarotti, porque recuerda que este tipo de músico como Pavarotti nace en dos, tal vez cada 50 años. Yo lo que pregunto es... Cada año. ¿Qué cantidad de años nace una persona como Jalen, según tú? Yo no sé. Porque eso se calcula según si tú... Y que todos los años salen 10. Tú ves, eso lo dijiste tú. Pero tú te hicieron. No, no, no. Mal calculado. Eso lo dijiste tú. En base a lo que tú estás diciendo, según tú, que no tiene talento, que se yo qué. Escúchame, yo te estoy hablando para ser un artista internacional que ya no tiene talento. Yo no estoy diciendo que ya no tiene talento para otras cosas. Por ejemplo, hay muchas personas que desarrollan talentos diferentes. Por ejemplo, hay muchísimo talento en YouPol y Equivideo. Hábleme usted de eso. No hay mucho talento ahí. No quiero que te hable yo de eso. Va a seguir. Va a seguir. Pues yo soy la única gente en el mundo. No, no, no. Pero usted no entiende que hay mucha gente que tiene talento en diferentes áreas. Todo el mundo tiene su talento. Claro que yo entiendo que todos tenemos diferentes habilidades, pero precisamente porque entiendo eso es que te digo que ella no figura como una artista de talla internacional. Entonces, detállame. Como una Becky G para no compararla con la otra. Detállame, detállame. Entonces, ¿cuál ha sido el error de por qué Yeli no ha pegado, no ha gustado musicalmente? Mira, lo primero es que si ella es un producto musical, tal vez si ella pueda tener la suerte de pegarse internacionalmente, si ella se deja trabajar. Por el tema que ella se ha sentado en los laureles porque tiene un hombre millonario y a ella no le ha interesado la música, a ella no le ha interesado invertir tiempo ni invertir calidad. Ella está demasiado cómoda. El problema es que ella se ha acomodado y lo poco que se ha realizado con Yaelin es porque Anuel la ha impulsado. Exacto. Que es todo lo contrario, que mira, ahí venimos a la comparación. Es todo lo contrario con Carol. Con Carol ella lo ha impulsado. Anuel. Claro, porque ella recuerda que ella lo impulsó a escribir música que él le daba, no sé si vergüenza o por el tema del ego, por el tema de que le canta a alguien y a la delincuencia. Él tenía música con letra bonita y ella lo impulsó a que lo saque porque eran temas bonitos. El problema de Yaelin vendría siendo el enfoque entonces, más que todo. O ese es uno de los principios. El primer problema es la identidad y la autoestima de ella y que ella está confundida como muchas personas en estos países latinoamericanos que tradicionalmente entienden que desde que se consiguen un hombre con dos pesos ya tienen su vida realizada. Ya está cómoda ahí. Ya está cómoda ahí. Bueno, no desarrollan su talento, no explotan su potencial, no son ellas, no viven, viven a través del otro. Bueno, ahí está. Usted tiene también el derecho de opinar y ahí debajo dejarnos saber que usted entiende cuáles han sido los motivos durante este año 2021 por qué Yaelin no ha pegado, no ha conectado. No ha conquistado el pueblo. Y yo entiendo mi punto de vista es también de que ella se ha agarrado esta sujeta de una persona que tampoco está estable musicalmente hablando que es Anuel. Al Anuel no estar estable, Al Anuel no tener una estabilidad fija, una seguridad fija de que tiró Hakuna Matata, Hakuna Matata está pegado mundial. Exacto. Se le ha hecho difícil porque recuerda que ella viene recostada de lo que Anuel está haciendo. ¿Usted cree entonces que si Anuel tuviera sólido, o sea, ranqueado de verdad como en aquello tiempo, tuviera... Sí, claro, claro. Claro, se le pega esa vibra, claro que sí. Claro que sí. Porque hay muchos artistas que han pegado, se han pegado, se han aprovechado de la pegada del dueño de la colaboración. Sí, real. Sí, eso pasa mucho aquí. Por ejemplo, por ejemplo, ejemplos tangibles de eso, vamos a ponerlo fácil, lo más reciente de quién, de... Dame un artista tú. De Bullying. No, 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 Bullying no, internacional. Dame un artista tú, Bad Bunny. Sí. Bad Bunny cuando salió, salió pegado porque vino con Arcángel, nadie conocía a Bad Bunny. Exacto. ¿Me entiendes? Pero el palo para la gente era de Arcángel. Ahora, a partir de ahí, Bad Bunny comenzó a comercializar. Aprovechó la oportunidad. Claro. Aprovechó la plataforma. Exacto. Pero tú grabaste con un artista que la gente lo respete, que lo quiere, que le sigue hasta la sangre. Como Anuel, porque Anuel el hecho de... No implica qué. Anuel todavía lo quiere. Anuel es un ejemplo igual que Bad Bunny porque la primera colaboración de Anuel fue con Arcángel. Anuel salió de las alas de Arcángel. Osuna salió de las alas de Arcángel. La ocasión. Para que tú tengas una idea. Pero bueno, deje su comentario ahí debajo, activa la campanita de notificaciones, meta mano. Seguimos acá con Isabel Santa Alzequiel. Del 1 al 10, ¿qué le pareció ese flow navideño a Isabel? Ahí meta mano. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana.